Hola mis hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a su canal. Muchísimas gracias por pasar y compartir estos minutos conmigo. En esta ocasión les voy a estar dejando cuatro out... no, ocho no, cuatro nada más para este día de acción de gracias. Ella viene aquí en Estados Unidos, así que espero que se la pasen muy muy bien en compañía de todos sus familiares y seres queridos. Y sin más que decir, las voy a dejar con el video. Déjenme saber en los comentarios cuál fue el outfit que más les gustó y el que ustedes se pondrían. Vamos a comenzar con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les hayan gustado estas ideas, que les hayan dado algo de imaginación en lo que es lo que se quieren poner ustedes este fin de semana. Más bien este jueves porque ya casi ya estamos a unos cuantos días de que llegue, así que cuéntenme en los comentarios ustedes qué se van a estar poniendo. Y si toman alguna de las ideas que les estoy dejando, cuártanme su foto por Instagram, por acá les pongo el nombre de usuario. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Si me ayudan a compartir este video con sus familiares, amigos, me harían muy muy feliz. Muchos besos, bendiciones para todas y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!